El Ministerio Público de Nicaragua informó que se ha abierto un proceso penal a Berenice Quesada, candidata a la vicepresidencia de la República por el partido Ciudadanos por la Libertad. En el comunicado se hace referencia a supuestos delitos vinculados a provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas, según el artículo 398 del Código Penal. Las autoridades también detallaron que se ha realizado audiencia preliminar contra la joven candidata, donde la autoridad admitió la causa. Quesada enfrentará este proceso en libertad, según el escrito. La Reina de Belleza fue acusada ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos por simpatizantes pro-gobierno de supuesta apología del delito por declaraciones brindadas tras su inscripción como candidata en el Consejo Supremo Electoral. El partido Ciudadanos por la Libertad por el momento no se pronuncia al respecto, puesto que, aseguran, se encuentra en sesión de emergencia por la situación. El partido Ciudadanos por la Libertad en estos momentos, junto con sus aliados, está trabajando, analizando la situación de la inhibición de la candidatura de Berenice Quesada y, además, que se nos informó, ¿verdad?, de parte del Consejo Supremo que está inhabilitada para esa candidatura a la vicepresidencia. Entonces, estamos en sesión de emergencia, en consulta con nuestras estructuras, con sectores de la sociedad civil y con sectores privados que han estado trabajando en esta alianza ciudadana. Organismos de derechos humanos califican esta acusación como una grave violación a los derechos civiles y políticos de la joven. La detención arbitraria e inconstitucional de Berenice Quesada, como candidata a la vicepresidencia de la República, representa una grave violación a sus derechos humanos, ya que se transgrede su derecho a la libertad individual, a la integridad personal, al debido proceso y al principio de inocencia. Esta situación, además, se agrava, ya que la Fiscalía está solicitando la inhibición a su persona como candidata a la vicepresidencia, lo cual representa una violación a la legalidad y al debido proceso que se encuentra en la Constitución Política Nicaragüense y en las leyes de la materia. Además de esto, desde el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, condenamos la instrumentalización del Poder Judicial de la Fiscalía Nicaragüense y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, así como también exigimos la libertad inmediata para todas las personas presas políticas en Nicaragua. Marcos Medina, Noticias 12.